Confirmaciones en Timbúes, adultos y de los chicos de acá, más los chicos de Timbúes andinos, se juntan las tres comunidades. El domingo toman la segunda tanda de chicos de comunión, que son 15, ya tomaron este domingo anterior 15 chicos, porque son la primera vez que pasa que se desbordó y no entran todos en la iglesia. Así que bueno, toman la comunión y el 6 ya tenemos la procesión con los adultos confirmados, los chicos y todos los chicos de comunión. Y un bufé que se va a hacer en la iglesia, un pequeño bufé. Y el 12, la gran cena acá en el club, que va a ser arroz con pollo, postre, café y va a estar el bufé como siempre. Bueno, cena show, va a haber música también. Va a haber baile, en el... creo que es el grupo, me voy a tener que pedir almendras. Bueno, va a estar hermoso, así que ya estamos invitando a todos los que quieran venir. Con eso estamos trabajando, es para terminar el saloncito que ya se empezó. Estamos a mitad de camino, nos falta terminar, así que tenemos que trabajar. Bueno, ¿y cómo puede hacer la gente que quiera conseguir por ahí la tarjeta? Bueno, en el programita va a estar el número de teléfono de acá, del club, que es 482 106. ¿Qué costo tiene? El costo de mayores, 400, el de menores, 200. De 5 a 10 años, 200 pesos. Y después, bueno, está el bufé, va a haber cosas dulces para vender, para después de... los que siguen bailando, se quedan hasta tarde, así que, bueno, va a estar lindo, va a estar muy lindo. Y bueno, me imagino que siempre es bienvenida la recaudación para distintas ideas, proyectos que tienen con la iglesia, quizás alguna obra está en mente. Sí, empezamos con rifas y demás, con empanadas, que siempre estamos haciendo, empezamos a agrandar el saloncito. La idea fue del padre Fernando, de agrandar más el salón, porque ya nos quedaba chico, lo alquilan mucho la gente que viene a bautizar, bautiza y hace la comida. Para cumpleaños de adultos, menores no, es todo para adultos. Cumpleaños de adultos y con eso vamos manteniendo la iglesia. Y si agrandamos, ahora nos falta techar, poner las aberturas, termina de hacer veredas, ya las paredes están levantadas, así que la gente está viendo todo lo que se está trabajando. El 30, la fiesta patronal es principal, día lunes, tenemos misa a las 18 horas.